Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Destiny. Hoy vamos a ver el fusil de fusión Susano. Yo le digo Susana, queda más bonito, ¿no? Las temibles tormentas de hoy se convierten en las aguas curativas del mañana. Descripción que nos deja un poco hechos porbo, ¿no? Bueno, recuperación buena, impacto también bueno, alcance regular, va tirando normalito, estabilidad muy buena, la verdad, y recarga impresionantemente rápida. Un cargador de 5 balitas, lo cual está muy bien, ¿vale? Nada, a la hora de salir, sale con las habilidades de trueque veloz y transfusión elemental. Uy, trueque veloz, con esta arma obtienes por un tiempo limitado una mejora de precisión, lo cual está bastante, bastante bien, ¿vale? Y transfusión elemental, al causar daño con habilidades de subclase, se transfiere ese daño a este arma por un tiempo limitado. Eso habrá que discutirlo ahora después, ¿vale? Eso habrá que discutirlo ahora después. A la hora de las mejoras, yo prefiero equipar siempre armazón reforzado, que nos hace perder una balita, un poco de recarga, pero hace que nuestra habilidad aumente. Quedando en este arma una estabilidad increíblemente buena, y más para un fusil de fusión, ¿vale? Así que, bueno, empezaremos a verla y vamos a verla. Y, viéndola en acción, siempre veremos que este arma sale con las mismas características, y siempre con daño ignio, ¿vale? A la hora de haber matado a un enemigo, ya sea con la super, cuerpo a cuerpo, o granada de subclase que llevemos, este arma heredará ese daño, ¿vale? Ya sea fuego, electricidad o vacío. ¿Cómo quitarle a el arma el daño heredado por la última habilidad que nos hayamos equipado, ¿vale? Simplemente, o nos matan, o salimos del nivel, o cambiamos de nivel, ya sea player versus player o player versus entorno, porque acaba el mapa, se haya ganado, se haya perdido, o vayamos al siguiente, o desconectándonos de la partida. A la partida siguiente que vuelva, ya está, volverá todo a estar como siempre. Lo dicho, siempre sale en efecto elemental ignio. Es un arma exclusiva, ¿vale? O personalizada, como se le dice ahora mismo, del hechicero. La ganaremos al haber completado el nivel 2 de simpatía o de facción, como ustedes quieran decirle, con el armero. Tendremos una misión en dos partes, bastante facilita. La segunda parte se puede hacer un poquillo más complicadita, perdonen, pero nada. Al final la acabaremos sacando, ¿vale? La verdad, merece la pena. Bueno, 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 os voy a comentar, ¿vale? La verdad es que la descripción, o una de dos, o el arma está bugueada, o la descripción está mal traducida, ¿vale? Se estarán preguntando por qué digo esto. Porque la traducción de la habilidad transfusión elemental dice claramente que el arma, claro, se quedará con el último efecto elemental de la subclase que hagamos equipado, pero por tiempo limitado. Tiempo limitado. Y no, puede ser por tiempo ilimitado. Es decir, hasta que acabemos una de dos. La partida, o pase de mapa a mapa, ¿vale? O si no, si estuviéramos haciendo de patrulla, podría estar por siempre. Eso es mejor, eso es peor. No sabría yo decirles mucho, ¿vale? Ya que es que, la verdad, imagínense que fuese el tiempo de un minuto, dos o cinco con el efecto elemental último, ¿vale? ¿Sería bueno? ¿Sería malo? No sabría yo decirles, ¿vale? En este juego hay que usar bien y con cabeza tanto las granadas, como el cuerpo a cuerpo, como la super. Así que, básicamente, también se quedaría todo el rato, todo el rato, todo el rato este efecto equipado. Así que, yo no sé decirles, pero yo creo que, miren, mejor lo dejamos como estás y se acabó, ¿vale? Para no complicarnos la vida ni la existencia. Quitando esto, Trueque Veloz nos vendrá de maravilla. ¿Qué es lo que hace Trueque Veloz? Nosotros ganamos mejor precisión al sacar el arma, pero serán unos cuatro segundos, ¿vale? Y será del arma primaria al arma secundaria o del arma pesada al arma secundaria, ¿vale? Serán eso, unos cuatro segundos. Pero no se crean ustedes que, por estar enfundando, desenfundando, enfundando, desenfundando, así al segundo va a estar Trueque Veloz siempre activado, ¿vale? Necesitaremos que esta habilidad se enfríe. Es un arma legendaria, ya hemos dicho que es exclusiva de El Hechicero. Atención, porque siempre va a salir con estas cualidades, ¿vale? La ganen ustedes ahora mismo. Les haya salido antes que a mí. Estén viendo el tutorial este dentro de, yo qué sé, cinco o seis meses. Si sigue esto en vigencia, el arma siempre saldrá con las mismas habilidades, ¿vale? Eso que vaya quedando bastante claro. Es un arma legendaria, pero lo dicho, siempre saldrá con estas habilidades. En lo que viene siendo el resto de lo que es el arma, la verdad, tiene una recuperación normalita, ¿vale? Tiene también un impacto bueno, lo hemos visto más grande, pero bueno. Un alcance también, digamos, bueno. Pero, atención a esa estabilidad. Es buena de por sí y podemos incrementarla muchísimo más con armazón reforzado. Claro que perderemos una balita del cargador. De cinco pasará a cuatro y un poquito de recarga. Pero esto no creo yo ni que sea problema, ¿vale? Digamos que una recarga rápida, por mí, siempre sale o siempre es compensativa a un cargador muy pequeñito, ¿vale? Y eso en este arma se cumple. A cambio, eso, ganamos una estabilidad increíble para lo que viene siendo un fusil de fusión, ¿vale? Si han fijado antes cuando le he disparado al tanque, que es que podría usar este fusil de fusión casi como un rifle francotirador. Sí, es una forma muy exagerada, pero sí, se puede usar bien a más larga distancia que cuando jugamos tiempo atrás a Destiny y con, sobre todo, una mayor precisión. Así que nada, de ustedes depende. La verdad es que merece la pena el arma. ¿Merece la pena subir con el armero? Sí, merece la pena el arma y merece la pena subir con el armero para conseguir este arma y la que viene. ¿Cuál es el arma que viene después de esta? ¿Merece más la pena que esta en cuestión? Uy, háganme caso, sí. Háganme caso, sí. Pero bueno, quitando de esto, sí. Este arma es un buen, buen fusil de fusión, ¿vale? Es un buen fusil de fusión. Transfusión elemental es una habilidad que no he visto en ningún arma todavía. Y creo que es exclusiva de este arma a pesar de que este arma es un arma legendaria, ¿vale? Las únicas armas que tienen características exclusivas o habilidades exclusivas son las exóticas. Pero bueno, eso parece que en este arma cae, ¿vale? Así que nada, transfusión elemental, lo dicho, es una habilidad que yo por lo menos no he visto en otras armas. Un fusil de fusión viene siempre bien para los modos de juego, tanto PvP como PvE. La verdad es que sí, pero hay que saber utilizarlos, ¿vale? Sobre todo en lo que viene siendo player vs player. Yo en player vs player ya saben que yo soy de llevar escopetas, ¿vale? De llevar escopetas y llevar escopetas. Si tuviera que llevar entre rifle francotirador, pistola o un fusil de fusión, es que yo no sabría ni cuál escogerles. Es que casi que prefiero matar a la peña a puñetazos en player vs player. Ya en lo que viene siendo PvE, esto es otro cantar. Así que nada, bueno, espero que puntúen bastante generoso. Ahí a la izquierda vemos el arma que nos espera en el nivel 3. Lo dicho, un buen arma mejor que esta. Y en lo referente a esta, sí, es un arma buena y bastante aconsejable. Gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias. 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 Gracias.